Y me decía a mis amiguitas, eso es feo Cuidado Cuidado A mí la vienen dos No, dos tío, pero es que normalmente te va a dar uno Y le va a subir por los huevos, le va a subir Cuidado, cuidado Cuidado, aquí, sí Aquí, aquí Aquí ha sido Aquí ha sido Gracias Se lleva al frente el polé el ambulante Si al final se cae Si al final va a tener que venir una ambulancia Ya está, si ahora se queda ahí enganchado Mira, lo se queda enganchado Espérate, espérate, empujamos Tiene que llevar para el coronavirus para salir a la grúa No te metas No te metiste el coche Ponemos los cañones ahí Salve Hola No te metiste el coche No te metiste el coche Gracias. 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 ¿Vale a acompañarle alguien? No, no. Bueno, Paco, para el camino de Santiago que te lo arreglen todo, ¿eh? Que nos quedan dos meses ¿Vale? Que no hemos llegado ni al hospital todavía No, 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 es que el año pasado, una semana antes, se cayó y la muñeca ¿Ese agujero no lo conocía? No, sí, sí, más él, que es el veterano Se habrán pasado 20 veces Nosotros por aquí, muchas, muchos, sí, sí Si va uno hablando Sí, a lo mejor va a mirar el GPS, no lo sé, no sabemos Sí, lo que sea, si lo conoce más, porque es veterano No, pues os digo, habréis pasado por ahí 20 veces Muchas, muchas, sí, venimos muchos, vamos por aquí y tal Por el niño Paco Ya verás, ¿cómo te arreglan? Hola, 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 hola Ahora llamaré a mi El hospital está aquí al lado Tío, vende, si queréis ir al hospital está aquí al lado O sea, vais con la bici No, 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 Juanjo Es que no lo he estado en nada El hospital no lo he estado El hospital está ahí Ahora ya llamo ya ahí de Torrejón Tienes aquí algo Tienes aquí las llaves La llave de mi casa, sí Llamo a mi hijo Sí, lo que veo Sí, lo que hay en allí, sí Vale, venga Ahora ya llamo yo, ya me en planche Sí, lo que hace la bici, todo la bici, ¿vale? Sí, lo que hace, ¿pa' que? Sí, meten ahí, este mes Si, meten ahí, meten ahí, meten ahí, meten todo Venga, ahora llamo yo a mi hijo, ya lo estoy Ya me lo controlo yo Venga, Paco Venga, le animo Hasta luego Hasta luego.